Muchas gracias tengan todos ustedes. Buenas tardes. Es un gusto recibir aquí en el Senado de la República a nuestro presidente municipal de Amialco, el señor René Mejía. Desde luego me acompaña nuestra senadora Estrella, Estrella Rojas. Y como ustedes pueden ver, esto es parte de Amialco. Amialco es nuestro municipio que alberga nuestras comunidades indígenas otomichichimecas. Y ahí nuestras artesanas se dan a la tarea de realizar este tipo de artesanía. Nuestras muñecas, nuestras diademas. Esta es nuestra muñeca, Lele, que ha estado viajando en todo el mundo y que va a estar ahora incluso ahí en el Mundial de Qatar también, acompañando a los mexicanos. Este es un ejemplo de lo que podemos hacer aquí en México. y para ello es que se está realizando la décima edición del Festival de la Muñeca Artesanal Indígena para mostrar lo que hacen en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Le paso la palabra aquí a nuestro presidente, René Mejía. Muchas gracias. René. Gracias. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Agradezco la asistencia de todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Y por supuesto, el agradecimiento muy especial a la licenciada senadora Estrella Rojas Loreto. Muchísimas gracias, senadora, por recibirnos el día de hoy aquí. De igual manera, licenciado senador José Alfredo Botello Montes. Senador, muchísimas gracias por el acompañamiento, por el espacio. Por supuesto, a mis compañeros de trabajo que el día de hoy venimos con mucho orgullo y con mucho gusto a presentar el décimo Festival de la Muñeca Artesanal. Es un festival que, como bien me antecedió nuestro senador Botello, pues tiene la finalidad de reconocer el talento de esas manos mágicas que elaboran esta artesanía. Es bien conocido por todos nosotros que la Muñeca Lele es reconocida mundialmente como México. Y dentro de México, pues hay de repente dudas que si es de Puebla, que si es de Oaxaca. La realidad es que es de Querétaro, que es de una comunidad otomí y que es del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Bueno, eso es lo que nos trae el día de hoy aquí, a que realmente se reconozca el trabajo, el origen de esta bella artesanía. Todas son piezas únicas, por supuesto. Y pues nosotros lo que queremos es enaltecer el trabajo de estas artesanas que el día de hoy nos acompañan como representantes de toda una cultura, no solo queretana, sino nacional, la cultura otomí. Y pues el día de hoy, vuelvo a reiterarlo con mucho gusto, venimos a anunciar el décimo festival nacional de muñecas. Es un concurso en donde están invitados los 132 pueblos mágicos, porque Amealco es pueblo mágico, gracias a la muñeca. Y estamos invitando a los 132 pueblos mágicos adicional a todos los pueblos y a todos los municipios y a todas las comunidades que tienen una artesanía. Son diferentes etapas, diferentes tipos de concurso. Y la realidad es que es un evento multicultural muy importante a nivel nacional. En Amealco tenemos el único museo de la muñeca artesanal a nivel país. Y esto nos enaltece y nos enorgullece y nos da mucho por delante, mucho por trabajar. Tenemos ese gran orgullo de ser amalsenses. El día de hoy, contento y feliz por estar acobijados por nuestra senadora estrella, por nuestro senador Alfredo, que dan una muestra más de que en verdad se puede trabajar por México, se puede trabajar por Querétaro, se puede trabajar por Amealco. Es cuestión de disposición únicamente, es cuestión de no tener celos, es cuestión de tener todo nuestro orgullo por delante. Y créanme que si hablamos de orgullo, Lele es el orgullo de todo México. Y nosotros el día de hoy lo queremos enaltecer, reitero, para beneficio de toda nuestra cultura. Y bien lo decía el senador Botello, va a ser nuevamente Lele, ya hizo su viaje, ya salió, ya está en Catar, y va a ser nuestra representante, una de nuestras embajadoras en este país, dentro del Mundial de Fútbol. Y eso pues es un gran orgullo, es un gran orgullo para todo mexicano, y para todo aquel que vea de aquí en adelante una muñeca Lele, que sepa que es de Querétaro, que sepa que es de Amealco, que es de Santiago, que es de San Ilefonso, y que es de un gran talento, de manos mágicas que están al día de aquí. Muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias por todo el respaldo y apoyo, y nuevamente en Amealco tienen la casa de todos ustedes. Dios los bendiga. ¿Sí me veo, flaco? No. Gracias, presidente. Ahora escucharemos la intervención de la senadora Estrella Rojas Loreto. Hola, buenos días a todos. Pues seré muy breve, ya lo comentó nuestro presidente municipal de Amealco, es el décimo festival que se hace de la muñeca Lele, será del 18 al 21 de noviembre, y sobre todo resaltar que estas muñecas son hechas con manos artesanos de indígenas otomís. También está el museo de la muñeca, que tiene nueve años ahí en el municipio de Amealco, entonces los invitamos a todos a participar, a preservar nuestras tradiciones y nuestra cultura con estas comunidades indígenas que elaboran estas muñecas. Muchas gracias. Le agradecemos a la senadora Estrella Rojas. Ahora escucharemos el mensaje de Marili Rodríguez Piña, coordinadora del festival. Muy buenos días a todos. Con el permiso de las autoridades, me permito compartir un poco sobre lo que va a ser el programa del décimo festival nacional de la muñeca artesanal. Se caracteriza por ser un evento completamente familiar, y es así como se ha preparado un programa para todos los gustos, en el que podremos ser parte de actividades como talleres, muestra y venta de muñecas artesanales, exposición de piezas participantes en el décimo concurso nacional de la muñeca artesanal. Como bien se ha comentado, se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre, en donde podremos disfrutar de diferentes grupos, como un trío huasteco, así como el reconocido Grupo Santiago con Música Regional Mexicana. Asimismo, el 18 de noviembre tendremos la presentación estelar de Cumbia Kings dentro de la inauguración. Para el día sábado, hemos programado una conferencia por Roberto Ruiz Pedraza, reconocido fotógrafo de la naturaleza y además queretano. Contaremos con la compañía de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Querétaro, con música en vivo, y por supuesto, la tradicional callejoneada que se organiza, ahora con la presencia de la estudiantina y una banda de viento para el disfrute de toda la sociedad. El Festival de la Muñeca se realiza con la intención de beneficiar a los artesanos y así fortalecer lazos y continuar con la tradición que desde el 2013 se lleva a cabo. Sean todos bienvenidos a esta fiesta de muchos colores y tradición. A Mealco, lugar de raíces vivas, de progreso y felicidad.